¿Cómo estás, Nazli? Escucha, Nazli, no podemos ser civilizadas. ¿Por qué no podemos hablar? Mejor no me veas como alguien civilizado, porque soy como un tigre. Supongo que estás enterada de lo que me sucedió. Supongo que Zabas te contó que me sucedió. Así es, me lo dijo. Y al parecer yo soy la persona a la que más odias. En realidad no te odio, pero escuche. ¿Puedo preguntarte algo, Melissa? ¿Fuiste tú sola la que tuvo esa idea o alguien más te ayudó? El que hayas fingido un suicidio. Yo no sabía que fueras tan insensible y tan paranoica, Nazli. Tú no sabes quién soy yo. Ambas conocemos a alguien que sí quería morir. Y sí, no te conozco. No pareces ese tipo de persona. Una persona que quiera quitarse la vida de verdad. Al contrario, parece que tú... sacrificarías a los otros por tu ego. Nazli. Tú no sabes lo que es mejor para Zabas. Él me había dicho que te gustaba jugar. ¿Crees que tus amigos hayan creído en tu mentira? ¿O juegas por ellos? Escucha, Nazli, yo quiero que Zabas esté conmigo. Yo me siento muy bien cuando estoy con él. Zabas tenía que explicarte lo que pasó. Y puedo entenderlo. ¿Cómo soy tonta? Es verdad, ya no son novios. Cuando Zabas me lo dijo, estaba muy feliz. Lo siento tanto. Perdóname, Nazli, jamás fue mi intención hacerte sentir así. Pero no te lastimé, ¿verdad? No me importas tú. Y lo que tú quieras tampoco. Zaline, ¿podríamos salir esta noche? Quisiera que estuvieras conmigo. ¿Y no podemos hablar aquí? Claro que sí, de acuerdo. Disculpa. Nazli. Ya no pienso quedarme ni un segundo. ¿Te hicieron algo? Nada, pero solamente quiero estar sola. Zaline, por favor, no vayas a seguirme. Adiós. Hermana, déjala sola. Tú conoces a Nazli. ¿Qué le hiciste a Nazli? Por favor, déjame pasar. ¿Qué le hiciste? Voy a acabarte ahora mismo. Puedo golpearte y dejarte en el piso. Ahora dime. Ni pienses que soy como las chicas a las que estás acostumbrada. No lo soy. Me amenazas. Eso es lo que sabes hacer, Melissa. ¿Qué es lo que buscas con Nazli? ¿Qué es lo que estás buscando? Voy a acabar contigo, Melissa. Todos ustedes. Porque no tienen derecho a hacer sentir mal a mi hermana. Te dije, muévete. ¿Qué parte lo comprendes? A tu hermana nadie le ha dicho nada, ni que fuera tan importante. No nos engañes. Solo mientes. ¿Acaso tienes la menor idea de lo que le sucedió? Ella estuvo a punto de morir. ¡Aléjate de ella! ¡Ya déjala! ¡Suficiente! ¡Sáquenla de aquí! Mírame. Ella recibe lo que merece de Zabas. Espera, Peri. Voy a matarte, Tudjet. Me estás provocando. Yo no estaría tan segura de eso. Ya que ese video puede llegar a otras manos. Por favor, ya no me molestes. ¿Tú me estás amenazando, Tudjet? Tú sabes que es una amenaza. Pues yo no estoy en Suiza. Yo puedo amenazarte todo lo que me plazca. ¡Tudjet! Tú no puedes hacerlo. Fue suficiente. Vámonos. Alí, déjame ponerla en su lugar. Ya, vámonos. Todas ellas están locas. Será mejor que nos sentemos a comer. Tengo hambre. Tú no sabes quién soy, Cho. Ambas conocemos a alguien que sí quería morir. Y sí, no te conozco. No pareces ese tipo de persona. Una persona que quiera quitarse la vida de verdad. Al contrario, parece que tú... Sacrificarías a los otros por tu ego. Tú no sabes qué es mejor para Zabas. Él me había dicho que te gustaba jugar. ¿Crees que tus amigos hayan creído en tu mentira? ¿O juegas por él? Escucha, Nazly. Yo quiero que Zabas esté conmigo. Yo me siento muy bien cuando estoy con él. Zabas tenía que explicarte lo que pasó. Y puedo entenderlo. La verdad, ya no son novios. Zabas me lo dijo y estaba muy feliz. Lo lamento, Nazly. No te lastimé, ¿verdad? No me importas tú. Y lo que tú quieras tampoco. ¿Qué estás haciendo aquí, Zaffer? ¿Y por qué me engañaste? No pude irme. Pues hazlo ahora. No quiero verte. Estoy harta de tus mentiras. Es mejor que te vayas. Mira, tenemos que hablar porque hay algo que debes saber. Ya sé todo lo que debías saber. Ya sé, por ejemplo, que eres un mentiroso. Para mí es suficiente. No quiero saber más. Nazly, tú no sabes nada. Deja que yo te explique. Por esa razón vine a buscarte. Dame otra oportunidad. Pero no quiero saber. No me obligues. Déjame en paz. ¿Qué es lo que quieres de ella? ¿Por qué la molestas? Zabas, no lo hagas. Por favor, suéltalo. Nazly, suéltame. ¿Qué es lo que quieres? Por favor, cálmate. ¿Qué harás si no me calmo? Dime. ¡Zabas, no hagas nada de mi papá! ¿Qué harás si no me calmo? ¿Hablas en serio? Discúlpeme. Zafé, no quiero verte ni saber de ti otra vez. No vuelvas a buscarme. Toma. ¿Qué es? Es mi dirección. He decidido quedarme en Estambul. ¿Por qué no vas a visitarme? No me interesa visitarte en Estambul. Largo de aquí. ¿Por qué no me dijiste nada de tu padre? Porque no tenía que decírtelo. No tenías por qué, pero siempre hablamos de estas cosas. Pero solíamos hacerlo. Zabas, ¿a qué viniste aquí? Mejor vete a donde te necesiten. Nazli, por favor, te necesito. Zabas, me he olvidado de ti. Y supongo que tú también de mí. Si no nos hubiéramos conocido, tal vez no habría pasado. Ya lárgate. ¿Crees que todo fue por casualidad? ¿Ah, no? ¿Sabes lo que es, Nazli? Estuviste una semana en tu habitación. No duermes por las noches. Y duermes en el día. En la mañana desayunaste en el jardín con Selene. Y estás aquí. ¿Me estás vigilando? Yo estaba muy preocupado. Los dos vimos a mi papá. Y fue mejor que me alejara de él. ¿Piensas ir a visitarlo? Nunca. Y a ti tampoco te veré. ¡Baja, Nazli! ¿Por qué no dejas de venir aquí? ¿Qué no comprendes? Baja ya. No. No bajaré. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se volvió loco? ¿O qué le pasa? ¿Por qué entras a mi habitación? Ya que no bajaste, yo subí. No puedes entrar. Vete de aquí. Tú entras a mi cuarto cuando quieres y yo no puedo. La cama es cómoda. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué estás tan relajado? ¿Qué le dirás a mi madre si ella entra en este momento? Nazli fue quien me dijo que viniera. Sé educado y vete. ¡Ya! ¡Zabaz! ¡Levántate! Si no te vas de aquí, no respondo, ¿eh? No me iré hasta que me cuentes lo que pasó. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que debo contarte? Tu padre. ¿Qué pasó? Todo. ¿Y para qué quieres saberlo? Porque tú quieres contármelo y yo quiero saberlo. ¿Puedes contármelo? Es verdad, quiero compartirlo. Pero ya no puedo hacerlo. La verdad, siento que me abandonaste. El que me disculpe no hará que cambie nada. Vamos a hablar. Oye, no pienses que lo estás haciendo por mí. Hazlo por ti. ¡Por favor! No creo poder hablar contigo. Aunque fueras el antiguo Zabaz. Imaginemos que soy el viejo Zabaz con quien hablabas. El día que me encontré con él, el día que te pedí el mono, al principio me sentía muy nerviosa, pero no perdí la esperanza. quería verlo otra vez y lo busqué.